Muy buenas, queridos amigos. Hoy el tema que nos concierne es el de los aceites. ¿Cuáles son los mejores aceites? En el mundo de los aceites comestibles, la variedad es vasta y las opiniones son diversas. Desde el tradicional aceite de oliva hasta el popular aceite de coco, cada opción tiene sus defensores y detractores. Pero, ¿cuáles son realmente los buenos, los malos y el mejor de todos? En esta guía detallada, desentrañaremos el misterio de los aceites, explorando sus beneficios y desventajas para ayudarte a tomar la mejor decisión. Bienvenidos a Saludablemente, tu canal de salud física y mental. Comenzamos. Los buenos. Aceite de oliva virgen extra. No es ninguna sorpresa que el aceite de oliva virgen extra lidere la lista de los buenos. Con su perfil lipídico saludable, rico en ácidos grasos monoinsaturados y antioxidantes, este aceite es una opción destacada tanto para la cocina como para la salud. Además, su versatilidad en la cocina lo convierte en un favorito entre los chefs y cocineros caseros por igual. Aceite de aguacate. Otro contendiente en la categoría de buenos es el aceite de aguacate. Con su alto contenido de ácidos grasos monoinsaturados y una buena cantidad de vitamina E, este aceite es conocido por sus beneficios para la salud del corazón y la piel. Su sabor suave y delicado lo hace ideal para aderezar ensaladas y cocinar a fuego medio. Aceite de coco virgen. A pesar de la controversia que lo rodea debido a su alto contenido de grasas saturadas, el aceite de coco virgen tiene muchos defensores. Se ha promocionado por su capacidad para aumentar el colesterol HDL, bueno, así como por su resistencia a altas temperaturas, lo que lo convierte en una opción popular para cocinar y hornear. Los menos recomendados. Aceite de palma. Este aceite vegetal, ampliamente utilizado en la industria alimentaria, ha sido objeto de críticas debido a su alto contenido de grasas saturadas y su asociación con la deforestación. Aunque es económico y tiene una larga vida útil, su perfil nutricional lo coloca en la lista de los menos recomendados para el consumo regular. Antes de proseguir, recuerda darle al like, suscribirte y activar la campanita. Es gratis y nos ayudarías mucho. Continuamos. Aceite de soja. Aunque es comúnmente utilizado en la cocina y la fabricación de productos procesados, el aceite de soja no es la opción más saludable. Tiene un alto contenido de ácidos grasos omega-6 que en exceso pueden desequilibrar la proporción de omega-3 a omega-6 en la dieta, lo que se ha relacionado con la inflamación y otros problemas de salud. El mejor aceite. Entonces, ¿cuál es el mejor de todos? La respuesta no es tan simple como parece. Depende de tus necesidades individuales, preferencias culinarias y objetivos de salud. Para muchos, el aceite de oliva virgen extra sigue siendo la opción número uno debido a su perfil nutricional y versatilidad en la cocina. Sin embargo, el aceite de aguacate y el aceite de coco también tienen sus propios beneficios únicos y pueden ser excelentes adiciones a una dieta equilibrada. En última instancia, la clave es la moderación y la variedad. Al elegir aceites para tu despensa, opta por opciones de alta calidad, prestando atención a los ingredientes y métodos de procesamiento. Experimenta con diferentes variedades y encuentra las que mejor se adapten a tus necesidades y gustos. Recuerda, no hay una respuesta única cuando se trata de aceites, pero con un poco de conocimiento, puedes tomar decisiones informadas para mejorar tu salud y tu cocina. Espero que te gustara el video y que te suscribas. Gracias y hasta la próxima.